¿Qué es la verdad que comparándolo con mi primera experiencia, que fue en el 2016, que fue más legislativa, en el 2017 me aboqué más a lo que tiene que ver con la gestión, con lo ejecutivo, y me dediqué a recorrer ministerios, a golpear puertas y tratar de conseguir resultados? Por ejemplo, en infraestructura vial, logramos que Vialidad Provincial nos escuchara y los resultados están a la vista, la cantidad de kilómetros de asfalto que se han hecho en ruta, los llamados a licitación de rutas que estaban destruidas, intransitables y que era imprescindible poder mejorarlas para mejorar la transitabilidad y los circuitos productivos que tiene el departamento. En el tema de infraestructura energética, me aboqué a lo que tiene que ver con el gas natural, me entrevisté con el subsecretario de Energía y Minería de la provincia, el ingeniero Emiliano Guiñazú, también con el ministro de Economía Kerner, y bueno, logramos con la senadora nacional Pamela Berasay, que fue la obra de Gas Andes, fue incluida en el presupuesto nacional 2018. Con el gas de Salto de la Rosa, también es solucionado los problemas técnicos, con el problema estamos peleando, todavía no tenemos respuestas con respecto al gas natural para Montecumán. En el tema educativo, lo que tiene que ver con los edificios escolares, la reparación, la refacción de algunos, el mantenimiento y sobre todo la construcción de nuevos edificios que no tienen, por ejemplo, las escuelas especiales, como la Carrone, la Chimeno Codó, el tema de la escuela de ortofonía y sordos, bueno, hay muchísimas problemáticas que me permitieron salir de la oficina, estar en contacto con la gente, estar en contacto con las necesidades reales que tiene la población y poder mínimamente hacer un nexo, un puente, un vínculo con los que tienen el poder de decisión, con los que tienen la lapicera, con los que deciden los presupuestos para que San Rafael tenga las obras que necesita. Así que, desde ese punto de vista positivo, obviamente que falta muchísimo, pero bueno, yo creo que encontré el camino de la gestión, que es lo que a mí me gusta, con lo cual yo estuve muy consultaciado durante 10 años que estuve en el ANSEE, así que trataré de, en el 2018, de poder hacer todas las gestiones posibles para mejorar la calidad de vida de los San Rafaelinos.